Obvio no. ¿Y entonces por qué siempre se encierran en tu cuarto? Ah, ¿te das cuenta que me estás espiando entonces? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te das cuenta que me estás siguiendo por todos lados? No te estoy siguiendo, ¿qué te voy a seguir yo? Bien, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ya! ¡Revenido a mi chivito! ¡Escena por favor chicos! ¡Ay, qué lindo está el día! Tiro la puerta y entra en la escena. ¡Vamos! ¿Ahí está? Ahí está. Posiciones. Cristian Domínguez, muy atento. Estaré muy atento. Porque tú también eres actor. Hay que ver todo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah, qué es esto? ¡Ah, está practicando! ¡Oh! Subcomercial, subcomercial, prendo un comercial. Tres. Luces. Cámara. Acciones. Vamos chicos. ¡Ay! Me has hecho asustar, horrible. ¿Qué haces ahí? Disculpa, disculpa. Es que está haciendo demasiado calor. Ay, no, tranquilo, tranquilo. Más bien, este, qué bonito verte de casualidad. Eso no, es que quería preguntarte. Lo que pasa es que cuando me crucé con el doctor Edgar, quería preguntarle y agarrar y decirle que, que me diga. No te estoy entendiendo. Perdón, perdón, decirle, es que decirle que, preguntarle si vas a ir o no vas a ir. Es que, a ver, que me diga que, ¿cuál, cuánto es tu parte de la herencia? Yo te la voy a dar. No, no te preocupes, la verdad es que ya no me interesa. Voy a esperar a que termine el año y no te voy a pedir nada. Es natural. ¿Qué, no vas a viajar con la Carla? ¿Con Carla? ¿De dónde estás sacando esas ideas tú, ah? Ay, por favor, no te hagas el inocente. Bien que has regresado con ella si siempre la veo bien agotada por ahí después de estar contigo. Estás agotada, Carla. ¿Tú qué historias te haces entre Carla y yo, Maricucha? Tienes una gran imaginación. Imaginación. Tú fantaseas conmigo, ¿no? Ay, ubícate, papito. ¿Qué voy a fantasear contigo? ¿Qué tal ego tienes? ¿Te falta nada más el espejito, espejito de la bruja de Blancanilla? ¿Echa parte a ti mismo? ¿Qué voy a fantasear yo, por favor? Bueno, no parece. Yo digo nomás. Ay, que no parece ni que fueras el papi Ricky, ni que fueras un Mr. Perú. Aparte, ¿qué me interesa a mí que cochinadas se harán con Carla? A ver, escúchame. Yo no estoy con Carla hace muchísimo tiempo. Ah, no. Obvio no. ¿Y entonces por qué siempre se encierran en tu cuarto? Ah, ¿te das cuenta que me estás espiando entonces? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te das cuenta que me estás siguiendo por todos lados? No te estoy siguiendo. ¿Qué te voy a seguir yo, bien, gracias? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias. ¡Oh, oh! ¡Ahí, me muero! ¡Ah! ¡Hala! Cristian Domínguez me tiró que sentar porque... Oye, me engancharon totalmente, ¿ah? No sé, me engancharon totalmente. ¿Tú viste el beso? Vi el beso, sí. Yo no, yo tengo que ver la repetición. ¿Se podría ver una repetición final de repente porque me tapó la visión? Es importante el tema del beso porque en el beso es donde se ve realmente la conexión entre los actores. Claro, no tengo que verlo por la pantalla, pero quiero verlo aquí. Cristian, tú dirige. Ok. Tú dirige como director de cámara, párate y empiezas a dirigirte. Perfecto, un favor, pónse en diagonal, por favor, para poder mirar en diagonal. ¿Cómo estamos? ¡Ay, Dios mío! Un poquito más adelante, por favor, exactamente. Ay, 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 ok. Quiero ver la parte... Esa actuación, esa actuación. Exacto, la parte que se va a caer a la piscina la coges, correcto, y la colocas a tu disposición. Ah, ya. Ya, sí. En tres, dos... Ah, es que ya empezamos. Estamos calentando, disculpe. Ok, ok, ya, ya. Por favor, señor director, en tres, dos, uno, acción. ¡Qué bueno fantasear contigo yo hoy! ¡Ay! Se están riendo, se están riendo, señor director. Se están riendo, señor director. Con esa realidad. ¡Eh, Peter! Peter, escuchame. ¿Por qué no me ponés a hacer algo así a mí conmigo, que siempre me ha cachetado? Por lo menos ponés algo así, así yo te abrí un besito. No, Peter, ni me... Muy bien. No, dices con vos, chacho, tranquila nomás. Tranquilo, chacho, no quiere nada contigo. Christian Domínguez. Hay muchísimas... Este punto es para Patricio... Qué difícil, lo hacía. ...o para Luciana. Quiero decirles que de verdad lo han hecho los dos espectacular, ¿ah? No imaginé ver algo así, te lo juro. Pero solo me... Muy bonito, muy natural, no sé por qué, pero muy natural. Todo. Vamos, Christian. Yo se lo voy a dar el punto en esta ocasión. Sí. Pero ¿por qué? Porque de la otra persona lo esperaba, porque tiene un poquito más de experiencia, creo yo. Por favor, por favor. ¡Vame a quedar, eh! ¡Ya, ya, ya! Pero de esta persona no lo esperaba, que fuera así. Ok. Y me gustó mucho Patricio. ¡Olé! ¡Punto para Patricio, paro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!